¡Suscríbete! Dispares. Espera a que se dejen ver. Está comprobando su estado. Yo no soy médico, pero no creo que sobreviva. Recogen a los retos. Buena oportunidad. Lanzagranadas. Es el objetivo principal. Tres, dos, uno. Ahora, hazlo. Bien, hemos hecho todo. Vamos, esta posición está en riesgo. Informaré. Espacio, aquí Dusty. Matamos a una docena de alcanes. Viajaban ligeros de equipaje. Tendrán un campamento cerca. Cierro. Recibido, Dusty. Los camiones que atacamos llevarían suministro a los enemigos que vengan. Recibido. Y parece que no huyen. Sabes lo que hay que hacer. Escucha la frecuencia del Apo por si hay problemas. Entendido, amigo. Hemos tenido muchos problemas. Recibido. Cuidaos, Dusty. Adelante. Alejaos de la cadena montañosa. Que no nos detecten. Seguiremos el rastro ocultos. Hay muchos enemigos. Aumentemos el ritmo. Sígueme. Hay una buena posición de vigilancia delante. Espera, espera. Parece un campamento. ¿Qué tenemos? Soldados chichenos, equipo occidental, depósito de munición a gran escala. Creo que preparaban una fiesta. Se la aguaremos. Al ser, Dusty. Encontramos el campamento. Cuatro enemigos. Equipo, munición y suministros. Recibido. Hazlo, Dusty. Entendido. Cuento cuatro objetivos. No olvides al tipo del cobertizo. A la izquierda. Dispara. Que no escapen. Cómo? Sígueme. 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 954, depósito de munición enemigo. Probables explosiones. Objetivo marcado con granada ERP. Recibido, Dusty. Bombas en objetivo en cinco minutos. Dius, adelante. Ojos al cielo. Helicópteros. Panzer, parece que los rangers han salido del valle. Muy bien. El otro día pelearon a punto, y furraron a todos los enemigos de una aldea. Por eso son rangers. Un pack uno aquí en el turno. ¿Estáis ahí? Mother Panzer, situación. Tuvimos que irnos de Dorothy. Que le llenamos un avanzadillo de la fuerza en la que avanzaba colina arriba. Panzer, anoche captamos una radio. Estamos controlándola. Es chachara árabe. Abargo izquierda. Recibido. La información de Tariq sería mejor que la del mando central. Pero hemos hecho que huyan. Que huyen hacia nosotros. Gran error. Último hombre. Recibido. Dusty, pesa neto. No estamos listos. Jimmy, ves nuestra posición. Esos tipos no paran de venir. Necesitamos inteligencia. Espera, Mother. Reorganizaremos los datos. Jimmy, Mother. Quienes apoyo aéreo. Objetivos izquierda. Abajo, derecha. Recibido, Mother. Apoyo aéreo en unos cinco minutos. Los cazas apoyarán el regreso de los rangers del valle. Recibido. Apoyo aéreo disponible en cinco minutos. Vamos al punto de inserción y nos encargamos de ellos. A ver, fuera. Recibido, Mother. Dusty, ¿puedes ayudar a Neptune? Predator no tiene comunicación. Recibido. Los tenemos. Dius, contacto visual de Neptune. Granada, al arco. Allí. Veo a Neptune. D, están cerca de la cadena montañosa. Sector central. Mother, Dusty, contacto visual de tu posición. Retrocediendo. Recibido, Dusty. Toma, como fuera. Blanco. Vamos a ver si podamos cubrirnos. Bien. ¿Qué tal si nos cargamos a unos cuantos? Muerto. ¿Qué carga? Será un gran error. No te pongas en cuenta. Exigente, D. Dispara. ¡Granadas izquierda! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Lanza granadas! ¡De carga! En el abdomen, D. Blanco batido. Muerto. Muerto. ¡Toma! No te pongas exigente. Dispara. ¡Madre! ¡Enemigos en el cero! ¡Date y lo tiro! Dusty, está detrás de la roca. ¿Lo tienes? ¡A las tres! Dios, ¿ves el del lancerranadas? ¡A las tres! Cambio cargador. ¡Está en la montaña! ¡A la derecha, tío! ¡Dale, caña! ¡Dame, madre! ¡A las seis! ¡Uno! Recibáis a esa colina. Iréis solos. Entendido. Lo manejaremos. ¡Madre! ¡Vámonos! ¡A la derecha! ¡Abajo! ¡Lanzando un bus! ¡Dástima! ¡Movemos! ¡Los suicidamos! Recibido, Madre. Deus, cubre su retirada. ¡Ajante! ¡Derecha! ¡Demón! Solo historia. Buen trabajo. Jimmy, Neptuno ha avanzado hacia la colina, al oeste de Takurga. ¿Tiene señal de perreito? Recibido, Dusty. Predator avanza hacia tu posición. Recibido. No me gustaría ser de los que van tras Madre y esos chicos. Si quieren, son muy bestias. Tienes razón, Dusty. Avanzaremos colina arriba. Deberíais hacer lo mismo. Recibido, Panzer. ¿Dónde está Neptuno? Están en la ladera oeste de Takurga. Combaten con enemigos que iban colina arriba. Señor, detectamos actividad. ¡Joder! Madre, Jimmy, dirigidos al sur. Hay movimiento cerca de esa cadena montañosa. A unos 9,25 metros. Jimmy, ese es el plan. En marcha. ¿Es posible ralentizarnos? Lo vemos. Cruz, en la cadena montañosa. Mismo viento. Suéltalo. Ha caído. Bien. ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Ultimo! ¡Rápido! ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡Retro! ¡Retrobo, retrobo! ¡Moveos! Espera ahí. ¡Espera! ¡Arriba! Gracias por ver el video.